El movimiento ha empezado hace un tiempo, o sea, antes de Navidad, porque sinceramente los padres con mucha expectativa han iniciado la compra de útiles escolares, de las mochilas, de los uniformes, dada el movimiento de precios que hay en este momento en la Argentina. Entonces, eso lo venimos viendo desde antes de la Navidad. Con Reyes ha pasado lo mismo y así va creciendo el movimiento en las librerías y eso creo que también es porque los padres necesitan ir adelantándose a lo que en la escuela le van a pedir a sus hijos. Hay creo que una previsión interesante que antes no se daba porque siempre la pensábamos a esta en febrero, empezamos a analizar después de las vacaciones qué hacemos, si compramos, si no compramos, qué es lo que tenemos que comprar. Y algunos padres se han recibido el listado de los docentes en diciembre del año 2023. Así que todos van generando hoy una nueva forma de comprar en Santiago. Cosa que a mí me parece muy bien, me alegra porque dado el movimiento de precios que nosotros tenemos, conviene hacer ese tipo de análisis y comprar antes. Entonces, nosotros estamos preparados ya con toda la temporada, con todas las angustias también, con todas las preocupaciones de qué va a pasar, hay rumores de que las clases no van a empezar, pero como verás, siempre estamos dispuestos a que los padres vengan, consulten, hagan su análisis, lleven lo mínimo aunque sea para iniciar las clases. Tampoco hay que pensar que se va a comprar como antes porque los costos de los productos escolares han tenido un incremento bastante importante desde el año pasado a lo que es esta nueva temporada. En algunas empresas, hace no menos de 7 días, han decidido aumentar un 35%, para que vos tengas idea. Si uno hace un cálculo anual de lo que ha subido los productos, tenemos que calcular en un 150%. Fácil ha subido un 150%. Eso es bastante complicado porque no son productos hoy que son económicos. En otra época, si eran muy económicos, armar una canasta, un listado de precios sugeridos, era bastante accesible. Hoy hay que pensar dos o tres veces qué uno va a comprar, con qué va a mandar a sus hijos a la escuela. Y creo que la compra también va a ser diferente porque va a ir, creo yo, cada familia adaptándose al momento del año escolar. Gracias por ver el video.